Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos vs. Puebla donde ver el partido de la fecha 4 del clausura 2024. El clausura 2024 hectáreas comenzado con muy malos resultados para el Puebla, y este martes visitarán una de las plazas que históricamente más se le han compicado como lo es Torreón. Para evitar que la crisis del conjunto comandado por Ricardo Carvajal se extienda, deberán vencer a Santos, un equipo al que los camoteros no vencen como visitantes desde 1999, acumulando casi 25 años sin sumar de A3 en la comarca lagunera. La Franja llega en la antepenúltima posición, sumando su primer punto del torneo la jornada pasada ante Toluca, siendo la peor racha de resultados de los enfranjados desde que Carvajal tomó las riendas el semestre pasado. Los de Torreón también llegan a este encuentro con un solo punto que consiguieron en la jornada aún ante Chivas, y actualmente acumulan dos derrotas en fila ante Monterrey y León. Desde aquella victoria del Puebla en el torneo invierno 1999, los enfranjados registran 10 empates y 15 derrotas en sus visitas contra Santos entre Liga, Iguilla y Copa. Por si fuera poco, nunca ha conseguido las tres unidades en el TSM. El último enfrentamiento entre ambas escuadras fue en la fecha 2 del pasado apertura 2023 y terminó con marcador de 2 a 3 por los camoteros. Marcaron Federico Mancuello y Brian Angulo, mientras que un doblete de Harold Preciado y un tanto más de Juan Brunetta les dio el triunfo a los visitantes. Para este encuentro, el Puebla no contará con Daniel, Fideo, Álvarez, quien resultó lesionado en el anterior partido contra Toluca. Sin embargo, Santiago Ormeño ya tuvo actividad con la Sub-23 y estaría disponible para entrar como revulsivo. Horario y transmisión del Santos vs. Puebla, Santos vs. Puebla. Jornada 4 del torneo clausura 2024 de la Liga BBVA MX. Martes 30 de enero de 2024. 9. Transmisión. Azteca 7 y Tull. Fox Deportes en Estados Unidos. Podrán los camoteros romper la mala racha en Torreón. Lo bueno. El club Puebla ya sumó en el torneo clausura 2024 de la Liga MX y encara una doble fecha ante Santos Laguna y Mazatlán FC que tampoco han despegado en la competencia. Lo malo. La franja debe de visitar la comarca lagunera, donde no gana desde 1999, luego se enfrenta a su hermano y las suspicacias de la multipropiedad gracias al tío Richie Ricardo Salinas Piego, propietario de ambos conjuntos. Si es por el estado de forma actual del Puebla FC y el de sus rivales, esta semana se antoja clave para el presente del blanqueazul en la competencia en el afán de engancharse o caer hasta el último puesto de la tabla general cuando encara la doble jornada con apenas un punto de nueve posibles.